Música No reconoce el mal provocada cuando me dijiste no te vayas, no Perdóname, si estoy acá, no me duele tanto hacerte sufrir Ahora sé que ya no es tan importante jugar a morar Mirando hacia atrás, nunca me ha demostrado Si salía el sol o si se volaba No me ha llorado, se vuelve a mí, volviendo mis errores y ante el mal No, volviendo me sin impresión, hoy no solo se trae el dolor No, volviendo mis errores y ante el mal 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 Nunca nada en el campo Si salía el sol O si se volaba No, lo natural Se vuelve a mí Contravo mis señores De antemano No, con el nombre Sin intención Hoy los ojos Salgando No, no, no Esa noche Gracias Gracias Gracias